Hay muchas personas que dudan de si realmente funcionará, realmente eso de la seducción sirve para algo, realmente salir a la calle a conocer mujeres es viable. Quiero que lo vean en sus propios ojos. Todos los viernes a las 7 de la tarde habrá un taller gratuito donde mostraremos los principios del day game y donde los pondremos en práctica de manera instantánea. Quiero que las personas, que cualquier chaval que esté ahora en su casa pensando si eso funcionará, si no funcionará, realmente se podrán conocer personas en la calle, realmente puedo ligar con chicas que me gustan en la calle, en el metro, en el centro comercial. Quiero que lo veáis con sus propios ojos y que no tengáis excusas para hacerlo. Por eso voy a ofrecer un taller gratuito todas las semanas. Quiero que cualquier persona con recursos o sin recursos sea capaz de experimentar el day game, de tener su propia experiencia. que lo viva en carne propia. No nos vamos a quedar solo con las bases teóricas, sino que va a ser un taller totalmente de acción, que es como se aprende a nadar. Se aprende nadando, a sarjear, a comunicarte con otros, a hacer networking, a ligar en la calle. Se aprende haciéndolo. Y quiero que cualquier persona tenga la posibilidad de poder hacerlo en Madrid. Si realmente esto funciona, si realmente hay gente que conocemos chicas todos los días, de manera muy abundante, en situaciones tales como en la calle o en el metro. Daros la experiencia, daros la oportunidad de vivir esta experiencia. Las aventuras que vivimos son increíbles. Cuando te atreves a salir de tu casa y tomar acción, por lo menos abrirte a la posibilidad de tomar acción, empiezan a suceder cosas increíbles. Es cuando empiezan a pasar las cosas. Date la oportunidad de vivir esta experiencia.